Saludo, apostadores de Dorado, mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-40 para este jueves, 7 de octubre. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que siempre pueden apostar y jugar en Paga Todo. Atentos. Dorado, mañana 5, 1, 2, 2, 5, 1, 2, 2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerden que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz día.